Hola, ¿qué tal? La semana pasada en Periplo Sonoro hablamos un poquito de la historia de las ocarinas y conocimos los modelos de Yamaha. Ahora es el turno del Sound Gaug, un arpa de birmania muy especial. Quédate para más aquí en Periplo Sonoro. El Sound Gaug es el instrumento nacional de birmania. Birmania es un país en Asia situado entre India y China. Y la diferencia entre el Sound Gaug y otras arpas es que como se dan cuenta es un arpa de arco pero con la caja de resonancia horizontal. A diferencia de las arpas occidentales la cual la caja de resonancia es vertical. Esta arpa con forma de bote o barco tiene un arco que está tallado de una raíz con motivo del árbol bo. Algo que sucede en cada país de Asia es que tengan su forma de decorar los instrumentos. En el caso de birmania y de esta arpa decidieron ponerle perlas mandalay por todo el cuerpo. Se encuentran en la base y en la punta del arco. También se le colocó un baño de vidrio dorado y los colores por excelencia asiáticos que son el rojo y el negro. Sus 13 o 16 cuerdas normalmente estaban elaboradas de seda. Aunque claro, actualmente se ocupan otros materiales como nylon. Tiene un parche en color rojo que recorre toda la base del arpa y este solía hacerse con piel de venado. Y contiene 4 agujeros por donde escapa el sonido. Como se pueden dar cuenta, las cuerdas terminan en una borla con un nudo. Eso nos lleva a algo muy interesante, el sistema de tensión. Para tensar una cuerda y alcanzar la afinación deseada, se tenían que hacer una serie de dobleces y tensiones para lograrlo. Algo complicado pero maravilloso. Y esto normalmente se afinaba en uno de los 4 modos de la música birmanesa. Y por lo regular esta arpa acompañaba a una voz. Ahora hagamos una pausa para ir a esa sección que tanto nos gusta que se llama Gente asombrosa haciendo música asombrosa. ¡Gracias! 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 Es posible que esta arpa se haya introducido en el año 500 a.C. en el sureste de India. Posteriormente, en la dinastía Qing, se llevó a China con el nombre de Song Gao Yin. La verdad es un instrumento fascinante, yo lo conocí hace unos años pero creí siempre que era de China y fue una sorpresa encontrarlo y darme cuenta que es de Birmania. ¿Y qué tal? ¿Ya conocen esta arpa? Es un instrumento muy genial, así como los que están por venir aquí en Periplo Sonoro. Nos vemos la siguiente semana y un abrazo desde México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!